Bienvenidos un día más a Despertar con Dios. Este 18 de diciembre celebramos a Nuestra Señora de la Esperanza Macarena. Y por si no conocías la vida de esta Virgen, aquí te explicamos los detalles. Se trata de una imagen perteneciente al barroco y fechada hacia 1680. La talla de María aparece representada con cinco esmeraldas engarzadas en forma de rosas, denominadas mariquillas, que le traspasan el pecho, regalo del torero sevillano José Lito el Gallo, y que simbolizan los siete puñales que acostumbran a llevar las imágenes dolorosas, clavados en el pecho, en alusión a los siete dolores padecidos por la Virgen María. Recorren sus pómulos cinco lágrimas de cristal que simbolizan las cinco angustias padecidas por la Virgen. Sus manos se encuentran abiertas, con dedos torneados y palmas extendidas, portando un manípulo en la mano derecha y un rosario en la izquierda. Luce en el pecho sus características mariquillas, así como la medalla de oro de la ciudad de Sevilla, que le fue impuesta en 1971. En el momento en que es proclamada la Segunda República Española, algunos miembros republicanos saquearon diversos templos sevillanos, y ante el peligro del sacristán de la Macarena, trasladó la imagen a su casa y la metió en su cama, simulando una persona. Llegada la noche, la trasladó al cementerio de San Fernando, y argumentando ser un marmolista, la depositó en la sepultura de José Lito el Gallo, donde permaneció oculta durante dos meses, sin que nadie, a excepción del torero Ignacio Sánchez Mejías, cuñado de José Lito, conociera su paradero. Fue coronada canónicamente en 1964, convirtiéndose en la segunda imagen dolorosa de Sevilla en obtener esta dignidad, precedida de la Virgen de la Amargura, y en 1971, el alcalde de la ciudad le impuso la Medalla de Oro de Sevilla. Se trata de una de las imágenes de mayor devoción que participan en la Semana Santa de Sevilla, haciendo estación de penitencia con la Hermandad de la Esperanza Macarena, en la tradicional madrugada del Viernes Santo. Goza de gran popularidad no solo en Sevilla, sino también en muchas ciudades españolas, así como en diferentes países de Europa, América y Asia. En 1990 llegó a Catania, Italia, una copia bendecida que se venera en un domicilio particular, y en el Museo del Arzobispo de Cracovia, Polonia, se conservan desde el año 2002 varios cuadros de la imagen. Colombia es el país de América que registra mayor número de núcleos devocionales a la Esperanza Macarena. El más antiguo se localiza en la capital del país, en Bogotá, donde se la tiene como patrona de los toreros, así como en México. En Estados Unidos se registran diversos puntos de devoción en la imagen. En Asia se le venera en algunos lugares de Filipinas. Esta es mi aportación para esta gran virgen. Muchas gracias por vernos y escucharnos un día más. No te pierdas los videos que publicamos diariamente sobre la vida de los santos que nuestra iglesia festeja, y los domingos el Evangelio de Nuestro Señor. Así que no olvides suscribirte a este canal y ayúdanos compartiendo nuestros videos con familiares y amigos. Esto fue Despertar con Dios. Gracias. Gracias.